Te comento, ahora te subirás en el cubo, una vez que estés arriba, quitamos el cubo, ahora voy a estar yo contigo, ¿vale? Vale. Y lo que vamos a intentar es controlar con el paso frontal, vas a estar de forma frontal, ir hacia adelante, ¿vale? Y parar en el borde de la goma espuma, y luego volver para atrás. O sea, yo controlarlo, ¿no? Controlarlo tú, ¿vale? Tener tú el control de esto. Vamos a probar primero de esa forma, y luego lateral. Nos ponemos de lado, igual, probamos, paramos donde queramos parar, y luego volvemos. Vale, no, así está bien. Y tú ya me dices con cuál te sientes más cómoda. Fenomenal. Luis, saca el cubo, por favor. Vale, vale. Vamos a tenerla un poquito tensa. Venga, vamos para adelante. Esto menos. Ah, que junte, vale. Vale. Venga, vamos hacia adelante. ¡Ay, ay, 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 ay! Tranquila, tranquila. Ah, pues se me da guay. A ver, a ver, espera un momento. En casa se me da mejor, ¿eh? Incórporate, incórporate. Es distinto, es distinto con esto. Cuesta un poquito más. Es que esta gira mucho. Además, a la que pones el pie son uno, se te va, ¿sabes? Sí, sí. Esto te hace así o así. Sí, 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 sí. Tienes que intentar, ¿vale? Mantenerte tus pies, lo que es, en el centro, ¿vale? Y que se mueva el rulo. No desplazarte tú, no bajar los pies. No pasar del medio. Vale, venga. Es como que, eso es, eso es. Ir andando como hacia atrás. Despacito, más despacito. Más despacito. Más despacito, un poquito más. Tranquila, tranquila. Eso es. Vale. Pega un poquito más y ahora, ¿para? Y como para atrás. Despacito, despacito. Más despacito, más despacito. Oye, es más fácil con el pequeño, ¿eh? Entonces, más quimado. No, que no, que no. Que a mí el pequeño se me da de locos, ¿eh? Que no, que no. Luego arriba cuesta menos, ¿eh? Es porque es más corto. Sí, vale. O sea, es porque es así. Vale, vale, sí, venga. Porque se te mueve la barra. Vale, vale, venga, voy. Con el grande es súper estable. A ver, ¿puedo probar sin tu mano? Sí. Porque no sé si me estoy... Venga, te suelto. Sí. Frenalo. ¿Y cómo frenas? Frena. Tienes que echar. Tienes que echar. Ah, vale. Baja, María. Ah, frensé un poco más. Baja el centro de gravedad, pero mira, mírame. Si bajas el centro de gravedad y echas el cuerpo hacia adelante, te vas hacia adelante. Tienes que flexionar rodillas y mantener el tronco en la vertical. Vale. Venga, más para atrás. Vale, frena. Eso es. Joder, brother. Venga, vamos una vez más. Bien. Ves sin prisa, ¿vale? Despacito. Un poquito más. Eso es. Bien, 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 pero ahí está, controlado. Eso es. Eso es. Un poco más. Ahí para atrás ya, ¿no? Sí, sí, va a pasar. Yo para escena, por ejemplo, si tienes... Ahora para... No para escena. No para escena. No para escena. No para escena. Ahí está. No para escena. Gracias por ver el video.